Música Melao, como ya se sabe, es una agrupación muy versátil Eso nos hace muy distintos a todas las demás agrupaciones A nivel de Latinoamérica somos la agrupación más versátil de Latinoamérica Nominados como la agrupación internacional en Honduras Obtenidos también premios por lo mismo Como agrupación internacional más o nada Con una canción original del grupo que se titula Señora Mía Es una canción original de Carlos Rincón Ruiz El de origen peruano que es un compositor nuestro Quien también nos dio el nombre de la agrupación que es Melao También él se ha destacado mucho porque compone música Para muchos grupos latinoamericanos del Perú Que se ha ganado, Viña del Mar se ha ganado en dos oportunidades Gaviota de Platino como compositor Las canciones de él han llegado hasta Grammys Por Eva Jones Que es una cantante de música criolla peruana Y bueno, de ahí viene el nombre Y eso es lo que estamos haciendo básicamente Nosotros siempre somos de las agrupaciones Que no solo llegamos con el abrazo fraterno a los compatriotas salvadoreños Sino que también a los latinoamericanos Por lo mismo que veníamos hablando Por ser versátiles, por tocar merengue Por tocar cumbia, cumbia al estilo muy salvadoreño Lo nuestro Cumbia al estilo muy colombiano Salsa también, interpretamos salsa Con el buen trabajo que se está haciendo Con el respeto que se merece el público Con lo que le gusta del show del grupo Somos una de las agrupaciones Que tenemos bastante demanda en el país Música Música Música